No elegí conocerte Fue cuestión de mala suerte Una mala decisión Por primera vez Ella tenía razón No elegí amarte tanto Pero me ganó tu encanto Fue automático este amor Que se convirtió en un grave error La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Que quería terminar Al principio todo bien Pero después Llegó a tu vida No sé quién El resto lo hice yo Cuando te dije Ya estoy harto Se acabó No elegí conocerte Pero sí elegí No verte Abrí los ojos tarde Pero los abrí Y me olvidé de ti Me olvidé de ti Me olvidé de ti Me olvidé de ti No te besabas No te besaba Yo olvidaba Que quería terminar Al principio todo bien, pero después llegó a tu vida, no sé quién El resto lo hice yo, cuando te dije ya estoy harto, se acabó No elegí conocerte, pero sí elegí no verte Abrí los ojos tarde, pero los abrí y me olvidé de ti ¿Qué acaso tú me cambiaste la vida para amar? Ni alcanzo tú, esta ruptura es, ya es, es oficial No elegí conocerte, pero sí elegí no verte No elegí conocerte, pero sí elegí no verte Aún tu presencia me incomoda Aún sigo pensando en ti, me voy a sincerar El todo no te olvidó, pero en eso andamos cerrando ciclos Fácil no es imposible tampoco, mejores cosas me esperan y tú nunca vas a cambiar Porque así eres, no maduras aún y no sabes lo que quieres No te olvido, no te olvido, pero eso no quiere decir que te ocupe No te ocupo para vivir, no te creas tan importante e insuperable No te olvido, no te olvido, no te olvido, no te olvido Contigo nunca pudo funcionar No te olvido, pero eso no quiere decir que te ocupe No te olvido, 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 no Porque alguien me espera y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10 El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé que sí te diera de lunes a domingo sin parar El mundo te diera de la ayuda Y eso de no sero que yo te diera de la vida Si te diera de dormir y eso es todo eigentlich Es día de hoy Que volveron Que más quisiera! La inflaz VITACETE VOTACEPORD Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Y es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles, sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón, te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior De qué me sirvió Yo no merezco ser segundo opción de nadie De todo esto, aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Yo no merezco ser segundo opción de nadie De todo esto, aquí yo soy el responsable Por no preguntar Por no preguntar Antes de empezar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos Aquí ninguno de los dos se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Bueno pues Suerte en todo Tengo que colgar Y si al principio hubieras dicho la verdad No digo suerte Y si al acabou Y si al tipo No puedes a diffé Con el país Y si alaktarlas Y si alаш Y si al tanto Y si no Y siта Y si al No elegí conocerte, fue cuestión de mala suerte Una mala decisión, por primera vez, ella tenía razón No elegí amarte tanto, pero me ganó tu encanto Fue automático este amor, que se convirtió en un grave error La persona más bonita, la que más me hizo llorar La que cuando me besaba, yo olvidaba que quería terminar Al principio todo bien, pero después llegó a tu vida, no sé quién El resto lo hice yo, cuando te dije ya estoy harto, se acabó No elegí conocerte, pero sí elegí no verte Abrí los ojos tarde, pero los abrí Y me olvidé de ti Me olvidé de ti La persona más bonita, la que más me hizo llorar La que cuando me besaba, yo olvidaba que quería terminar Al principio todo bien, pero después llegó a tu vida, no sé quién El resto lo hice yo, el resto lo hice yo, cuando te dije ya estoy harto, se acabó No elegí conocerte, pero sí elegí no verte Abrí los ojos tarde, pero los abrí Y me olvidé de ti Y me olvidé de ti Que acaso, tú me cambiaste la vida para amar Ni alcanzo tú Esta ruptura es Yeah Es oficial Música 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 Aún tu presencia me incomoda Música Música Aún Sigo pensando en ti Me voy a sincerar El todo no te olvido Pero en eso andamos Cerrando ciclos Fácil no es, imposible tampoco Mejores cosas me esperan y tú nunca vas a cambiar Porque así eres, no maduras aún Y no sabes lo que quieres No te olvido pero eso no quiere decir que te ocupes No te ocupo para vivir No te creas tan importante e insuperable Que no vales la pena y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera y le está restando el tiempo A quien se me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar No te olvido pero eso no quiere decir Que te ocupe No te ocupo para vivir No te creas tan importante e insuperable Que no vales la pena y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera y le está restando el tiempo A quien se me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar El color de tus ojos despertó mi interés, y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez. El color de tus ojos se robó mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón. Perfecto en cualquier sentido, con pantalón o vestido robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto, y eso es toda la verdad. Me siento emocionado, no sé si te ha pasado, que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto, y eso es toda la verdad. Me siento emocionado, no sé si te ha pasado, que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. No sé si ves que de ti me enamoré. No sé si vas a caer. No sé si vas a caer. No sé si me enamoré. No sé sibas te diera de lunes a mi einen. No sé si eres un sueño que yo. Pero tú eres un sueño que te diera de lunes. Y me vas a atrañar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!